Esta transmisión, porque me imagino que van a ocupar el escenario, no pudo ser esta vez, ¿no Daniel? Bueno, un poco triste porque realmente nosotros, dependíamos de nosotros mismos, no pudimos conseguir el resultado y los otros resultados no se nos dieron a las 10 de la mañana en la que estaba Dinastía y Alianza. Un empate ya no clasificaba directamente, veníamos a jugar un partido diferente, pero un sin sabor muy grande porque llevamos varias fases con sus 17, varios años, siempre nos falta ese sentado para el peso, entonces muy triste esto, pero ajá, esto es fútbol y hay que seguir trabajando, no es notorio que no hicimos tan mala campaña, pero aquí lo que habla es la clasificación. Al final, ¿por qué se dio? ¿Qué pasó? Porque los puntos en realidad fueron los que no se consiguieron porque futbolísticamente el equipo andaba bien. Sí, nosotros prácticamente perdemos en la clasificación al empatar con nuevos talentos y a empatar con talentos barrios en el último minuto, nosotros estuviéramos con eso una ventaja y estuviéramos tranquilos con dos fechas con anticipación. Pero por este lado, tristeza, por el otro lado, felicidad, porque con Expreso precisamente obtuvieron un título en el mundialito. Sí, bueno, estoy en dos familias que realmente amo y es muy difícil, es muy difícil estar en Contraexpreso y viceversa igual si fuera Zamba, pero mi cariño hacia el club de mis amores es Expreso Rojo y que Zamba ha sido una familia también y que ahora me ha tocado más, después de la partida de nuestro director, entonces me ha tocado estar más al frente. Pero sí, contento por ese lado porque estamos haciendo un buen proyecto, un buen proceso en la parte y formación del club Expreso Rojo, entonces dejando huella a nivel nacional de un nombre que mucha gente cree que está, que ya se ha acabado, que es Expreso Rojo, lo tenemos vigente y lo hacemos nosotros con el trabajo y con la seriedad y el sacrificio. Gracias, Daniel. Para ti. Muy bien, Daniel.